¿Qué es eso, Noah? El álbum ¿De qué es el álbum? ¿De qué es? De Falcao De Falcao No, ese álbum es el del mundial Ahí salen todos los jugadores Y también es de Falcao Ah, 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 está mal puesto Pégalo bien Cristiano Ronaldo Y este es ¿Quién tiene la lengua? Muéstrame, muéstrame Muéstrame, muéstrame ¿Quién es ese? ¡Paraquí! ¡Colombia! ¡Pegalo aquí, aquí, aquí! Cuidado, no lo vayas a dañar, pégala bien ¡Eso! ¡Ya pegaste, mancado! Este se llama ¿Cómo se llama este? Habúk sabácalo ya que yo he ¡Puidiós! ¡No quiero que se denme más así! ¡Calajo!